Música Aquí está Rubal Cabrera al pie del arma parado Dibujando con mi canto, ya no donde fui criado A pesar que en ese llano ya no estoy residenciado Pero las costumbres cargo en mi mente dibujado Y mi mente se refleja un paradero he ganado Una mana de chiquín y un carcero alborotado Un llanero cabalgando con el sol de los venados Con ganas de echarle chico a un cachicamo encuevao Aquí llegó Héctor Santana, troyanero rajado Escuché nombre a llanura, puse el oído parado Porque en los matias se mira un toro barajustado Un caballo corcoviando y un potro recién trochado En tiempo de entradas de agua, gran reunión de los llaneros El dueño lo ha convocado y los vecinos comentan Las vaquerías han llegado Vamos a buscar los caballos con el canto de los gallos El castañito melao, el vallo y el alazano El caído rubio moqueado El tigrito es mata negra También un llanero nato por este ya no ha llegado En tiempos de vaquería Como también soy un peón no me quedo apichonado También traje mi caballo y traje otro arreglatado Aprovechando el momento que Dios no está desbordado Para este trabajo ya tengo el caballo encillado Y mi toga suavecita que nunca más lo me ha quedado Porque he perdido la cuenta de los toros que en casa Hoy me la hace toro violento y no me la han reventado Y para este trabajo ya no traje un caballo prestado Me lo prestó Guayamuren por cierto recién premiado Como es gran amigo mío todo me lo dio equipado Consigue ya peros nuevos, soga de nail no importado Es un carreto que trajo el viejo collo pintado Ese es un nailo blanquito, parece guaral mojado Mi sillonero es confianza, ya lo encuentro aventado Cayéndole los amuros y un cascabel por un lado Camaradruval, cabrera, sufre y aguanta callao Si usted a mí me hubiera dicho yo lo hubiera remontado Tengo un par de silloneros casi de jugar les dao Lo que si le garantizo es que están bien arrendado Eso me los arrendó antes de irse para obispo El viejito colorado que en las piernas tiene callo De los toros que ha montado Este hombre a la edad que tiene no le estorba la vejez Otro no lo ha tumbado, él ha cargado de noche Torete ha perdonado Caramba canta Clarín, de gran amigo mío siempre se lo he demostrado Tengo allá en la finca mía un caballo bancitico comiendo pasco picado Para este trabajo llano, estamos apresurados Porque para la yeguera, cuando hayamos terminado Cabrera y Héctor Santana vendrán conmigo a este lado Porque allá en la finca voy a recoger un canado Allá donde mi vecino todavía no han trabajado Y me tiene muy pendiente el tresbito de cusana Y rompió este trabajo llano que estaba pronosticado Allá en el cana y del ato temprano se han levantado La cintieta y chocotero tienen el café colado Caporal y los llaneros juntos han caballiciado Se miran los arreboles todavía el día no aclarado Luego a parar el rodeo, muchos bichos han revenzado El cirito de Mata Negra tempranito se ha aprendado Con un torelo más grande que ya lo tiene maniado Mi hermano Enrique también tiene un toro en guaralao Es seguro por el rejo, bastante lo ha demostrado Su castaño, caramelo viejo pero conservado Él no ha encontrado todavía res que lo haya chalequeado Porinte estoy observando un caballo con la silla Este vital lo ha tumbado Pero a México Batista por el botán lo ha agarrado Ser crítica del rodeo veo mi viejo Héctor Santana con el caballo corneado Y justo a los madrineros se encuentra un toro plantado En toda mi trayectoria de llanerazo que soy tiempo que no había mirado Gran trabajo de llanerazo con más que ellos tiempos viejos contentos y emocionados Ya llegaron los llaneros, hay un caballo cansado El trancero de la majada, con trancarlo amparaliado Allá en el medio del patio un bobón estanditao Y el paisano y el paisano y el cigarrón poniendo a estar un bocado La raya también lajo, hay un sabroso entreverado Y al otro día en la mañana la rutina comienza La, 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 la Comenzando el nuevo día y todo quedó realizado Los terneros orejanos todos quedaron errados Los toros y vacas viejas van para el camión que ha llegado Los animales de la gente no los echan para otro lado Ya llegó Mario Medrano, vino a buscar un ganado Que de aquella finca vecina donde estaba de encargado Mañana mismo nos vamos con rumbo hacia otro poblado Vamos a ayudar al tigrito que por aquí nos ha ayudado Tiempo que yo no miraba trabajando embraguetao Con el barro a la rodilla, con el peligro abrazado Tomando los maruletos y que queden ancornao Como Eduardo y Cucaracho que colean emparejado Ahorita mismo nos vamos donde llaman la yeguera Donde el tigrito fue criado que allá nos están esperando Con un atajo encerrado A Drubal, Cabrera y yo, Poque Cacho y Juan Cedeño Pa' allá nos vamos restiados Porque en una ceje mojote tienen unos vistos alzados Estamos en la yeguera, lindote, ruño, llanero Donde yo soy afamado De los lados de San Vicente, grandes amigos Que tengo ellos conmigo han llegado Aquí los están esperando Los caballos desviados Y hermanito José Ángel Les tiene un ganao pegado Esta noche los sacamos Todos los apertogaos Porque ya diógenes Tiene el hierro bien calentado Porque pijamas sedillas El melo ha bien cargado Y un lote de vaca gorda Pa' atacarla pa'l mercado Pa' ¡Gracias!